... Durante estas Navidades han sido muchas las instituciones... ...que han querido colaborar con Cáritas Diosesana... ...entre ellas se encuentran... ...el Centro de Orientación Familiar de Lucena... ...que junto a la Televisión Municipal... ...llevaron a cabo un telemaratón el pasado 18 de diciembre... ...en el que se recaudaron 54.000 euros... ...y 42.000 kilos de comida... ...también el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba... ...entregó al obispo un donativo de 6.000 euros para Cáritas... ...el día 24 de diciembre... ...asimismo el Colegio de Abogados donó otros 6.000 euros... ...a distintas organizaciones entre las que se encuentran... ...Cáritas, el Banco de Alimentos Medina Zahara... ...y la Asociación Estrella Zahara... ...y de otro lado también destaca la aportación... ...de un cheque de 20.000 euros... ...por parte de la Agrupación de Hermandad de Cofradías de Córdoba.